Allá en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones roto descalzo y pedú. Viene con maracas, es la Navidad, el pide su aguina lo que quiere cantar. Allá en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones roto descalzo y pedú. Círame la puerta, no lo quiero a ti, mi amigo me espera, me tengo que ir. Irme ya de fiesta, voy a palumbrear, dime qué molesta, se hace tarde ya. Allá en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones roto descalzo y pedú. No hay ningún pesebre, no hay ningún roja, solo tiene hambre, hambre de alabar. Y ninguna estrella no, no, por él brillará, ni los reyes marros se molestarán. Allá en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones roto descalzo y pedú. Jesús hermano, Jesús amigo, Jesús extraño, Jesús vecino, Jesús el barrio, Jesús la gente, Jesús la vida sencillamente. Viene Jesús, con calzones roto descalzo y pedú. Viene con maracas en la Navidad, pide su aguina y don a la humanidad. Viene con maracas en la Navidad.